Música Hermanos y hermanas, paz y bien, con ustedes Fray José María Guerrero En este subprograma La Biblia ilumina tu vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido la filiación divina Hermanos y hermanas, un saludo cariñoso para todos ustedes especialmente para nuestros niños y niñas que se han inscrito en esta escuelita de espiritualidad crezcan niños y niñas queridos y queridas en la conciencia de su esencia repitan permanentemente Abba bendito y alabado alaben al nombre del yo soy el que soy Abba, papá bendito y alabado Pídanle a María Santísima que les eduque María Santísima edúcame en la conciencia de la filiación divina así como tú educaste a tu niño Jesús que creció con la conciencia de ser hijo del eterno Padre también edúcame a mí María Santísima para que yo crezca con la conciencia el niño de que soy hijo de Dios la niña de que es hija de Dios Pidan niños queridos a María Santísima esa gracia la gracia de ser educado por ella y con ella llegar a la conciencia plena de que ustedes son hijos de Dios que así como su niño Jesús a los 12 años era plenamente consciente y por eso le dijo a su mamá ¿por qué me buscan? ¿no saben que yo debo estar en la casa de mi Padre? y ya a los 12 años el niño Jesús tenía una relación consciente con el Padre Eterno esto es lo más hermoso hermanos y hermanas en la vida de Jesús y debe ser también lo más hermoso en la vida nuestra a los 12 años de edad el niño Jesús tiene una relación consciente vinculante con su Padre Eterno con el Abad Eterno ¿por qué me buscan? ¿no saben que yo debo estar en la casa de mi papá? y papá no es José papá es el Eterno Abad el Eterno Padre ya ve Dios papá es el yo soy el que soy por eso nos alegramos de que muchos niños y niñas se hayan inscrito en esta escuelita de la filiación divina los mayores por favor ocupémonos los mayores por favor trabajemos para que nuestros niños y niñas crezcan con la conciencia de que son hijos e hijas del Eterno Padre Amén bien hermanos hermanas avanzando hoy 31 de marzo tenemos Juan 10 31 42 recordarles hermanos hermanas la importancia que damos nosotros al tiempo en el tiempo nosotros nos realizamos plenamente como seres humanos lo más importante del tiempo hermanos hermanas es que en el tiempo nos salvamos para la eternidad o bien en el tiempo nos condenamos también para la eternidad y aquí donde la realidad del tiempo adquiere toda su importancia y toda su responsabilidad el tiempo es una oportunidad para ganar la eternidad la eternidad dichosa la eternidad ganemos la eternidad aprovechemos aprovechemos el tiempo no hay tiempo para perder el tiempo aprovechemos al máximo el tiempo hermanos hermanas para ganar la eternidad quedémonos en el en el verso 38 la parte C donde dice Jesús el Padre está en mí y yo en el Padre el Padre está en Jesús y Jesús en el Padre la circunvixerción la o la pericoresia el Padre está en el Hijo el Hijo está en el Padre el Hijo y el Padre están en el Espíritu Santo el Espíritu Santo está en el Padre y el Hijo el movimiento eterno en la Santísima Trinidad Jesús habla aquí de las obras Jesús realiza las obras del Padre predica la palabra resucita muertos da vista a los ciegos da audición a los a los sordos da la capacidad de hablar a los mudos obras de Dios del Padre el Padre hace eso también el Hijo lo hace el Padre está en Jesús y Jesús está en su Padre hermanos lo mismo debemos decir nosotros como Pablo no vivo yo es Cristo quien vive en mí Jesús está en mí y yo estoy en Jesús hermanos hermanas la vida que vivió Jesús con respeto a su Padre también él quiere que la vivamos nosotros con respeto a él que podamos decir Jesús vive en mí yo vivo en Jesús como lo dijo Pablo y es lo que Jesús quiere y es lo que el Padre quiere este es mi Hijo amado escúchenlo y Pablo cuando nos dice que Dios nos predestinó a reproducir la imagen de su Hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos hermanos hermanas ocupémonos preocupémonos por vivir en Jesús que podamos decir con Pablo no vivo yo es Cristo quien vive en mí que podamos decir con Pablo imítenme a mí como yo imito a Jesús y que vivamos hermanos hermanas la lógica del envío en ese diálogo último de Jesús con los doce cuando Felipe le dice muestra no al Padre nos basta Jesús le dice Felipe que me vea a mí vea al Padre el Padre Jesús es enviado por el Padre quien vea Jesús vea al Padre todo el poder del Padre lo tiene Jesús toda la autoridad del Padre la tiene Jesús todo lo que es el Padre todo lo que tiene el Padre lo tiene Jesús Él es el Hijo y aquí nuevamente la Trinidad en su diversidad lo único diferente en la Trinidad es la persona pero después los tres poseen el mismo poder los tres poseen la misma belleza los tres poseen la misma inteligencia el mismo saber el mismo conocimiento solo cambia la persona Jesús no es el Padre Jesús no es el Padre Jesús no es el Espíritu Santo y esto es el amor no no anula no anula el Padre no anula al Hijo el Hijo no anula al Espíritu Santo el Espíritu Santo no anula al Padre y al Hijo entonces vivamos esta lógica quien vea al Padre vea al Hijo quien vea al Hijo vea al Padre Jesús nos envía a nosotros quien nos vea a nosotros que vea al Hijo que la lógica siga su curso que la lógica no se detenga Jesús es enviado por el Padre quien vea a Jesús vea al Padre nosotros somos enviados de Jesús que quien nos vea a nosotros vea a Jesús el amor de Jesús el poder de Jesús la sabiduría de Jesús el conocimiento de Jesús la ternura de Jesús que quien nos vea a nosotros vea a Jesús en nosotros bien hermanos hermanas en este último día del mes de marzo viernes 31 pidamos a Jesús que nos dé esa gracia de reproducirlo esa gracia de ser como Él la gracia de la humildad la gracia de la mansedumbre la gracia de la compasión de la misericordia del poder de la autoridad de la conciencia de ser esclavos de ser un esclavo que existe en la iglesia en la sociedad en la historia para servir a los demás para lavar los pies Señor mío y Dios mío creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada en la plenitud de tu amor en la plenitud de tu poder en la plenitud de tu divinidad creo en ti y te adoro Padre infinitamente bueno infinitamente santo infinitamente amado concedenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar hablar sentir imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo tu hijo amado amén amado Padre queremos pedirte hoy viernes que tú bendiga nuestros hogares que tú bendiga nuestras familias queremos presentar llamado Padre a todas las mujeres del mundo entero que están sufriendo Señor por un acto de infidelidad de su esposo por un adulterio Padre Santo ten piedad y misericordia de todas tus hijas que están sumergidas en el sufrimiento en el dolor en la tristeza en el llanto casi en la desesperación por un acto de infidelidad de su esposo dale Padre Santo la fortaleza la paz en medio del dolor y dale Padre Santo la conversión a ese esposo dale Padre Santo la conversión a ese esposo dale el don de la fidelidad el don de la castidad en el matrimonio Padre Santo ten piedad y misericordia a todos los niños y niñas bendícelos protégelos Padre Santo para que esa propaganda nefasta esa invasión de tanta pornografía Señor esa invasión de la ideología del género que busca perturbar la conciencia infantil que buscan Padre Santo dañarla confundiendo su identidad sexual bendice a los niños y a las niñas y protégelos de toda propaganda que busca minar su corazón su conciencia protege Padre Santo a los niños y niñas protege Padre Santo a los niños y niñas del universo humano que su conciencia no sea profanada Padre Santo por la ideología del género que crezcan correctamente con su identidad sexual en orden divino que crezcan correctamente amado Padre en su identidad sexual en correspondencia con su contexto con su ser corporal bendice a los niños y niñas protege de los daldos del diablo infernal del mundo y la carne que buscan introducir la cizaña en su identidad sexual ten piedad y misericordia de todos tus hijos e hijas que están al borde del colapso al borde del suicidio que han decidido hacerse daño que han decidido autodestruirse Padre Santo arranque esa idea de suicidio y haz que se aferren a ti que eres el Dios de la vida ten piedad y misericordia de los que están al punto de morir en este momento que mueran en tu paz y recibelos en tu eternidad dichosa ten piedad y misericordia de todos aquellos y aquellas tus hijos e hijas que ya están partiendo de este mundo acéptalos perdona sus culpas y sus pecados que mueran en tu paz y decíbelos en la eternidad dichosa piedad y misericordia de todos aquellos y aquellos víctimas de un acto de violencia de una violación sexual de una violación física psíquica piedad y misericordia Padre Santo todos aquellos que están sufriendo en este momento robos atracos violación sexual violencia física golpes piedad y misericordia Padre Santo piedad y misericordia todos los que están llorando Señor sufriendo en este momento víctima Señor de un abuso sexual psicológico emocional piedad y misericordia amado Padre de la humanidad que sufren esa guerra Señor de Rusia y Ucrania que desaparezca ese flagelo Señor destruye ya esa guerra Padre Santo infunde en el corazón de los líderes la paz destruye Señor esa guerra infunde en el corazón de los líderes la paz piedad y misericordia de todos los países Señor en conflicto Haití Nicaragua Señor Siria esos países esos países los países de oriente árabes Señor donde hay violencia afganitán que haya paz Señor en la humanidad Dios te salve Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu bien Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos María Santísima Virgen de la Altagracia protectora del pueblo dominicano ruega por nosotros pon Jesús el vino que hace falta en cada ser humano que habita este planeta tierra Amén 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 Amén